recuerda lo siguiente que la enfermedad es parte de la maldición y nunca pero de verdad nunca ha sido la voluntad de dios para tu vida si es la enfermedad no es voluntad de dios así que no te rindas no te resignes a la evidencia física que tu cuerpo te puede estar dando el día de hoy mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que dios te hace a ti y declara conmigo cree conmigo la palabra de dios y declara escucha lo que dios tiene que decirte en este día en jeremías capítulo 3 versículo 22 escúchalo bien medítalo y prepárate para declarar y recibir tu sanidad dice así jeremías 3 22 convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres jehová nuestro dios lo primero que tienes que saber es que dios ya perdonó tus rebeliones así es si tú estás en ese camino bueno arrepiéntete vuelve a él y recibelo como tu señor y salvador y declara conmigo señor hoy me he vuelto de toda iniquidad hoy te dije sí acepto que tú eres mi señor que tú eres mi salvador lo confieso con mi boca y lo declaro con todo todo mi ser lo creo con todo mi corazón en el nombre de cristo jesús y hoy hoy mismo yo creo que tú has sanado mis rebeliones y por lo tanto te has llevado toda enfermedad en esa cruz y has llevado cada uno de los síntomas que yo tengo y yo acepto en el nombre de jesús la sanidad que tú compraste para mí hoy me vuelvo a ti creyendo que tú eres rafa mi sanador y rechazo toda enfermedad hoy recibo en completa salud toda la fuerza que tú tienes para mí en el nombre de cristo jesús amén y amén que la familia vuélvete a él míratelo a él directamente y dile gracias señor porque he sido sanado de toda rebelión y de toda enfermedad nos vemos bendiciones y y y y CC por Antarctica Films Argentina